sean bienvenidos hoy vamos a aprender a crear un avatar con tu imagen o la imagen de otra persona para que hable por ti en los vídeos y presentaciones con esta herramienta de inteligencia artificial la cual se llama creative reality studio 2.0 bueno ahora como verán esta no es la persona real que yo siempre hablo o que me muestro comparto pantalla en vídeo sino que es mi avatar ahora le voy a contar un poquito el precio en la actualidad de bitcoin es de 21.918 al día de la fecha hoy 9 del 2 del 2023 estamos en un mercado bajista en un beer market como se dice entre fluctuaciones pero poco a poco va yendo al alza bitcoin cae por debajo de los 23 mil hoy tras la intensificación de las regulaciones de eeuu recuerden que el mercado de las criptomonedas en general se puso a rojo vivo el jueves ante las nuevas noticias de que las autoridades estadounidenses están centrando su atención en el sector bitcoin está de nuevo bajo presión tras mermar brevemente a un mínimo de cuatro semanas recuerden que estuvo en una etapa entre subas y bajas soportes y resistencias subiendo y ahora hay un día de baja tras los anuncios de eeuu ustedes pueden ver esta imagen que están viendo no soy yo el yo real precisamente y ahora les voy a contar cómo y tras esta herramienta cómo poder avanzar sobre el mismo y crear su propiedad sean bienvenidos bueno ese es mi avatar de la herramienta creative reality estudio 2.0 ahora estamos en la plataforma lo único que necesitan es una cuenta de gmail básicamente para crear su cuenta en modo gratuito para me dice a mí que lucas sebastián quien soy yo que le quedan 14 créditos van a ir a la parte de crear vídeo van a ir del apartado derecho acá en este sector que dice subir audio de voz y van a ir al sector este que se crea vídeos más realistas subiendo tu propia voz hacen un clic ahí y acá pueden subir su audio específicamente y se lo mandan del mail no esa es una opción la otra es que escriban un guión acá como por ejemplo yo que acabo de pegar esta frase y una vez que o pegan la frase o suben su audio van a ir a este sector del lado izquierdo y van a poner agregar que van a agregar una fotografía específica esta por ejemplo al verá está la pueden subir pero acá lo que la plataforma va a decir que si ustedes suben una fotografía de una persona famosa no se puede porque dice parece que estás intentando subir una imagen de una figura famosa que no está de acuerdo con nuestras pautas de contenido para resolver el problema cargue una nueva imagen y vuelva a intentarlo con lo cual figuras mediáticas reconocidas no pueden subirse a menos que subas solamente una fotografía tuya por ejemplo esta sí pero cómo hacer para que la fotografía quede así en un formato en el que el fondo quede excluido de la imagen entonces vamos a ir a una plataforma que se llama camba camba es un editor de vídeo también modifica banners miniaturas de youtube y demás y acá en el research vamos a poner miniatura de youtube al poner miniatura de youtube se ajusta la imagen del formato que tiene que ser y del sector izquierdo en el área donde dice archivos para subir van a ir a subir archivos si acá en este sector me acaban a subir la fotografía que ustedes quieran si yo ya subí una esta que está acá por ejemplo y la pueden agrandar todo lo que quieran extenderla con este fondo blanco y nada más y después tienen que ir arriba a la derecha donde dice compartir hacen un clic van al área de descargar ponen descargar va a quedar en el formato que ustedes quieran este caso png o jpg y poner descargar dice que el diseño está sin título y ya se encuentra descargado vuelven de vuelta a la plataforma y en el área de agregar van a ir a la parte donde yo les dije y acá está la que descargué nuevamente sí y ahora lo único que tienen que poner después que termina de cargar la plataforma ya tienen cargada su información del lado derecho ya sea escrita o en audio acá tienen la foto y ponen generar vídeo ahora que va a ser la plataforma dice que te pongo generar esperamos un poco este es el vídeo anterior que yo ya le mostré cómo funciona y éste va a ahora reproducir una pequeña frase no más hola como estés espero que te guste este vídeo hay un detalle a tener en consideración muy bien vamos a ir para atrás nuevamente yo me equivoqué acá abajo a la derecha donde está la frase que uno tiene que pegar acá la pego de vuelta hay que cambiar el idioma hay que buscar el idioma castellano el español por ejemplo español spanish y le vamos a poner no la voz le vamos a poner de lorenzo ejemplo si ahora si generar vídeo tiene la voz de una señorita norteamericana bueno ahí ponemos generar y ahora si tenemos la creación del vídeo como tiene que ser ahí está hola como estás espero que te guste este vídeo y no olvides darle un like activar notificaciones y dejar un comentario sobre qué te parece la inteligencia artificial reemplazará qué tipo de profesiones perfecto entonces me gustaría que dejes un comentario en el que me cuentes saber qué tipo de profesiones serán reemplazada por la inteligencia artificial te dejo un gran saludo dejar un like a este vídeo y te mando un gran abrazo hasta la próxima chao ahora te dejo abajo el enlace también sí para que verifiques esta plataforma